Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de una motocicleta Yamaha y un automóvil mini clásico que aparecieron luego de 30 años en el olvido y bueno, luego de 3 décadas ambos volvieron a ver la luz y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, cuando se habla de hallazgos de graneros se suele hacerlo con ubicaciones remotas de las que unas pocas personas conocen acerca de su paradero pero este tipo de descubrimientos también ocurren en pleno centro de las ciudades y bueno, el más reciente ejemplo se tiene con dos vehículos clásicos que ya vieron la luz luego de pasar varias décadas en el olvido escondidos en el garage de un hotel de Atenas o sea en Grecia hasta que alguien se acordó de esos vehículos, bueno, los protagonistas en cuestión son un coche mini Cooper clásico y una moto marca Yamaha ambos estacionados nada menos que hace 30 años por su entonces dueño en el parque subterráneo del Hotel Titani bueno, desafortunadamente luego de varios años dicha persona pasó a mejor vida y nadie se acordó de sus dos reliquias ni siquiera a los familiares o amigos o el mimísimo personal del edificio por lo que permanecieron en la oscuridad olvidados del mundo por un largo periodo de tiempo tal y como indican desde la página web Carscoop cuyo enlace se encuentra aquí bueno, dado que el mimísimo hotel optó por no hacer nada con estos vehículos ambos vieron pasar años acumulando polvo y todo tipo de suciedad el coche mini por ejemplo se encuentra en un estado bastante malo porque posee diferentes golpes una carrocería oxidada, varias piezas desaparecidas y llantas deterioradas y una sección interior que va a necesitar de con mucho cuidado, va a necesitar de varios cuidados y bueno algunas ventanillas también brillan por su ausencia y el techo de tela parece que ya no se va a poder volver a plegar y bueno, la motocicleta se ve mucho mejor por lo que es probable que luego de un buen proyecto de restauración consiga volver a la ruta y bueno la pareja fue fotografiada recientemente por una cuenta llamada Héctor Centeno Rocos quien publicó diferentes fotografías en su perfil oficial de Instagram correspondiente con el avistamiento realizado frente a la entrada de dicho hotel griego y bueno al parecer tanto el coche mini como la moto Yamaha aguardaban tomando el sol para que alguna grúa los remolcase hacia otro lugar probablemente el depósito de chatarran más cercano porque salvo que aparezca algún comprador de última hora aquellos años de abandono marcaron el destino para ambos vehículos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao